Vaya, entonces Carmencita, contenta, feliz Demasiado contenta Demostrarlo, hija Siempre Dígame qué quiere que haga, ahorita me voy a tirar del palo de mango acá Empezá con lo que no ha logrado en tres meses Bajar de peso En parte, o sea, algo tan sencillo como eso Este... ¿Qué más? Caerle bien No pelear con tu compañero así por nada Un abrazo a todos, ya A la Camila primero Vamos a ver si es sincero ¿Qué voy a ver yo? La Camila es tranquila, la Camila es tranquila, pero... Esta bicha es brava, vio ¿Quién la, Carmen? No, la Camila A la Camila sí, tiene Tiene su modito, sí, pero es tranquila Tiene Tranquila, pero cuando lo saca No, yo me fijaba cuando le he hecho enojar Yo también si me hace una mirada así como que... Es la matazón de ella, la muerte A la Jennifer Y ahora la estamos llevando ¿Cómo usted le saca en cara de que iba a bajar de peso y no bajaba? ¡Cama! Vea, ahorita está... Pero yo si no quiero hacer los logros, no... ¡Ay! ¿Cuántos venís... ¿Cuántos me venís diciendo lo mismo? Pues sí, pero si yo quiero rebajar de peso, lo logro ¿Rebajar de peso? Sí Rebajar el peso Puedes rebajar el peso Pero la Nayeli es lo mismo Ahorita está hablando de todo el día que no Acepto que estoy gorda, vos no... Hasta paletita me déjame No mal, pues, pero... No tenemos buena comunicación Ajá, así como una comunicación ¿Ves? Ahora, la Andrea Dame un abrazo a vos también A la Chiquita Ahora, Andrea Me dio una toalla para el 14 de febrero Ah, eso es pasado, hija Estamos hablando del presente Con la Casey Pero mira, si te das el bolsón con ella, conformate ¡Ay! Conmigo de puerta más Ay, qué chido No regalas de lugar Yo quiero todas, les tengo un cariño así Porque yo ayer verla así como estaba Yo se acuerda que le estaba diciendo Llévenla, llévenla ¿Qué? ¿Para qué va a llevarla? Me decía Así decía Así le ha hecho de miedo A la Casey Con la Casey Con la Carmigo ¿Cómo ella habla, viejo? Díganle algo, Casey Díganle algo Ay, este padre Ves, no hablas Va a creer que en la pala tiene ¿Y dónde está la Casey, vos, me dice? La Norma ¿Dónde está, Leo? No, mamá, lleve a arreglar la ropa, hija Con la Angie Con la Angie Angie, anda muriendo Y de verdad, po Angie ¿Ah? ¿Por qué ha arreglado, mi amor? Sí, hay una muerte en vida, hija Hando un curso, haciendo las reglas Hando grifos Triplet Tres en uno Con la Wendy Ah, no, hombre Con la Wendy y la gente no hay necesidad Porque con esas son más unimúdricas A ver qué Con la sarca Ah, la sarca, faltó, es cierto Mira la diferencia De verdad, falta la sarca, falta la sarca Mira la diferencia Ajá, gran diferencia ¡Ahí es para amigos! ¿Aaía por qué le dijeron? No, no De todas las piernas ¿Con Choco? Con Choco para la otra vez que vengamos ojalá que ya tenga reisita ¿Vas a dejar de Carmencita? ¿Cómo somos? Sí, me voy a dar permiso a ver A Lolo, decirle Niña Silvita está pidiendo abrazos conmigo ¿A eso iba? ¿Ya había ido que cortar iba? Niña Silvita está pidiendo abrazos conmigo ¿No es cierto? Es que se porta mal conmigo Bastante usted ¿También allá se porta mal? La Furento, dígale que cambie ¿De veras? No me contesta No, yo digo que hay que almorzar ¡Hijo, sí, tú no eres rico! Las dos de las tardes son ya Estábamos esperando la vez Ya comiamos a almorzar Yo con los hombres, con nadie peleo Dígame a alguien con quien peleo No, con nadie Mira, solo con choco así Mira, sí, con choco así Mira, antes de ir a comer ¿Por qué no vamos a ver lo que quedó de tu casa? Porque la verdad que de aquí no nos hemos movido Hace como tres horas ¿Y esto qué lo hago? Mira usted Cuando pedimos la charamuca era mentira No era cierto No era cierto, pero de verdad muchas gracias Están buenas Gracias Eran mentiras Pero nos habían traído chocos también Pero más tarde Es que todo está cerrado Es cierto Es cierto, sí Es día Y a mí no me trago Ni a Silvia Día Y anda en la playa Por eso no me gusta bromear con Silvia Porque todos lo tomo en serio Y yo bromeando Lo malo de ella Y ahí lo trae acá Carmen Por aquí ya va a llegar Por ahí, por aquí quedaría No, sin el corredor Sí, es que ocho metros son Nice Nice Ya aprobado y comprobada Monstruos Monstruos ¿Qué aconseja, Miguelito? ¿Qué aconseja? Toma ¿La llevamos ya de un solo? Mire, es que sí dice Que se la da así Como usted dijo allá ¿A vos te gusta endeudar? A mí no me pasa No, 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 no ¿Las ideas de Julio no todas son buenas? No, no Si yo pensaba así, camarada Fuera Como estuviera hasta el cuello ¿Se va la llave? Hola Hola ¿La llave? Para toda esta parte Bueno, si me la de yo Le voy a decir Amorísimo Voy a ver yo Su vieja me la dio Le voy a decir ¿Qué pasa es que andas ahí? Gracias La tentación Pase adelante usted Ahí está la sombra, mire Acomódese Yo te voy a decir Vaya Esta parte de aquí la hizo Cheta Sabedo, mire Él se la llevó toda El bototo de esta pared Me sabe Bueno, yo le voy a decir también Ya acabo la mayoría de hierro, mire Vaya Esta parte de aquí le dijo Aquí le voy a dejar esta guasodita, mire Y tu hermano que se hizo Porque al final no conocimos ni nada Desmayado, bro Es que se ha trabajado Tu hermano se ha trabajado Sí Sí, porque tenían bien avanzado Ya todo Vaya Carmen Sí, sí, sí Vaya Carmen Esto es lo que se cuentan ustedes de terreno ¿Desde dónde? ¿Cómo le dicen ustedes esto? Chacra Chacra ¿Chacra o chacra? Chacra Chacra Y Jerry le dije pa' lo de Guineo Ah, pa' la ley La L de Jerry Hoy le quiero Era un pedacito de casa Que ustedes tenían en realidad Pero de afuera Va que se miraba grande Se miraba Cuando estaba con la cocina unida Todo eso se miraba grande Pero ahorita no Es que es ancha Pero es bien aguacita Este, ok Vaya Entonces, ah, te quedaría No me había fijado en la casa Porque no lo había visto Pero quedaría, sí, ves Como de ladrillo De ladrillo De ladrillo Pero con lámina No con tejas Con lámina Sí, lámina Sí, lámina Lámina porque la teja Ah, es un poquito más fresca y todo Pero Está bien Sí Estaba viendo la de la casa El bloque de ahí Y sí, me gustó La lámina ahí Ah, no Este, ok Vamos a ver De allá Lástima que no andamos cinta Medirba Para tener un aproximado Ah, sí, hombre Si, allá andamos láser Sí, tiene cinta Mi papá tiene cinta Ah, ok, ok Traiga la cinta Vamos a ver Si es verdad Que no funciona Dele comida a ella Mucha ¿Qué quiere medir? La distancia Donde está la carretera Hasta Donde está Dilo, digamos Hasta ahí De aquí la carretera Melo De ahí Apúntele Apúntele al pecho A la pala Dilo Ahí le vive Con la oreja Ahí se la rompe Más o menos Hasta aquí De 8 metros Quitaba la cosa de medio Deja el pecho No me ha saltado La pala aquí La pala aquí Quitaba Deja el pecho Eso, sí Ni va a ver en la luz ¿Qué tengo yo aquí, pues? 6.13 ¿Viene 6 metros con 13? No, es que no No le apunto a la panza, creo Es que por la luz Ey, enfocadme, enfocadme Es que está muy fuerte el sol Distancia Pero sinceramente Estos teléfonos De valer más que un iPhone Sí Sí Todo traje 6 metros Por mucho es más barato A ver, a dónde fue Yo creo que está Traspasado Eso ágil ¿Entendé bien las orejas? A mejorar Nylon Melo Porque creo que tal vez Más fácil Enfocarlo en el nylon Ponga Julio Para que no lo traspasen Ok, ponga a Dolcepe, viejo Que más carnita Anda por ahí 8 metros hasta ahí Entonces 8 8.9 metros Sí, 8 metros Y qué es lo malo Entonces El corredor Prácticamente la pila Lo lleva Y está el palo de mango Entonces La única manera Es como retrocederse Por acá Botar Botar este bordo Pero ya para eso Tienen que hablar De que hacerle un murito Así como el que le hicieron A Don Pei Ustedes le hicieron Un murito afuera No, muro Muro Sino que levantarlo Para que no lave Para acá la tierra ¿Por qué? No es muro Es como Block de 20 Míreme cuando llueve Todo el agua de arriba Viene para acá Viene para acá Lo que hicieron Conmigo fue que Primero levantaron Esa parte Y levantaron la pared Por arriba Primero fue Esa parte No, pero Yo digo Así como tenía Como tenía La construcción de Armando Que le levantaron Como tres hiladas Así Le dejaron un metro De acera Y ya quedó La casa por dentro Entonces sería Como de comerle Para acá A modo que el agua Se vaya alrededor De la casa Ajá, por fuera Pero si está bien Reducido el espacio Es lo que decía Yo a la Yeldy ¿Por qué no? ¿Por qué no se muda Mejor para la colonia Cuatro K Y te llevas a tu papá Para allá? ¿Más cerca? Pues sí, más cerca No me llamo A mí Con un borrador Yo Un borrador Tiene que andar Por los tres metros Pero cama Estamos hablando De que acá Y yo vivía En su nidito De amor Sí, pero es que Mira, a veces Uno tiene que buscar Lo que Lo que es mejor Pues Y cuánta gente No Vaya mis papás Por ejemplo O la familia Mi papá Era de aquí Ahora viven allá Y como Van buscando Donde hay trabajo Donde hay más oportunidades Además ¿Vamos a buscar? De lo que sea Y de la consola Que no se arruinen Porque se van a derretir Este es uno de ustedes ¿Se puede ayudar todavía? ¿Se puede ayudar todavía? ¿A qué? ¿A la casa de la Carmen? ¡Carmen! 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 ¿Entonces qué quieres decirle A la Carmen? O sea, ¿qué? ¿Cuáles son tus intenciones Con la